Bueno, ya vimos la planta baja, nos vinimos al primer piso que es ocupado prácticamente por jugadores, por los 23 de San Paoli. Arriba de este piso, administrativos, dirigentes y el propio San Paoli, y después los sparrings. Vamos a ver la famosa pregunta, ¿quién con quién? ¿Quiénes comparten la habitación? Marcos Acuña con Eduardo Salvio. Y un detalle, hablando de la decoración, no molestar, héroes en reposo. Todos los detalles, muy bien. Sí, claro, correcto. Bueno, esa es la habitación 212. Lindo detalle, ¿eh? Lindo detalle. Hablamos de los cuadros que están por todos lados, ¿eh? Ojuremos con Gloria a morir. Y empezamos ya con Ansaldi y Pavón en la 214. La 215 para Tagliafico y Maxi Mesa. Se conocen de independiente, obviamente. Seguimos para la 217 con los arqueros, Willy Caballero y Franco Armani. Y los que pelean por un puesto, bueno, van a compartir habitación. Y van a ir de a poco también conociéndose, ¿no? Hablando de arqueros, aparece también Nahuel Guzmán en la 218 con Federico Facio. Pegaditos, entonces, los tres arqueros. El cuadro de Higuaín antecede a la habitación del propio Gonzalo, que va a compartir cuarto con Paulo Dybala. Se conocen demasiado, ¿no? De la Juventus. Están acostumbrados a pasar tiempo juntos. Bueno, hablando de los delanteros y los hombres importantes de esta selección. Miren qué habitación. La 221, como es habitual. La dupla que viene concentrando hace tiempo. Fiori Messi y Sergio Agüero. A ver, vamos, sí, vamos a seguir repasando. Ya nos vamos a meter en la habitación de Vigli Mascherano. Pero para completar el resto de las duplas, Nicolás Otamendi y Marcos Rojo. Alguien que va a tener que cambiar de compañero a partir de la pésima noticia que se conoció hoy. Porque Manuel Lanzini no va a estar y va a ser el compañero de Gabriel Mercado en la 226. La anteúltima habitación para Ángel Di María y Giovanni Lo Celso. Sabrá mucho de Rosario Central. Y el único de los jugadores que no comparte habitación y que va a tener lo que muchos desean. Tener una habitación para uno a lo largo de 40 días. ¿Quién es? Eber Banega. Eber Banega, el último del piso. Sé que estamos cortos de tiempo, pero nos metemos en la habitación de Mascherano y Viglia. Así también podemos ver un poquito de adentro de qué se trata. Y ver la decoración que, como les contaba hace un ratito, claro, tiene algunos detalles que son lindos, que son interesantes. Entonces, hablando de Messi, otro de los cuartos. A ver, vení. Vamos a ver. Vamos a ver cómo es entonces la habitación de Mascherano y Viglia. Y el detalle de las fotos. Miren las fotografías que hay en cada una de las mesitas de luz. Acá tenemos a Mascherano con las hijas. En la semana de aquella frase de soy un soldado que va dispuesto a morir. Ah, mirá qué detalle. La intimidad, incluso en el portarretrato. O sea, retratos. Qué bien eso. Sí, sí, sí. Todo esto a cargo de la productora Sasami, que se ha justamente encargado de todo este tipo de detalles que pudimos ir viendo a lo largo de la recorrida. Y para cerrar nos vamos a meter en el baño. Digo, está cerrada la puerta del baño, pero a ver. Espero que no esté Quique. Espero que no esté Quique. No, no, no hay nadie, por suerte. No hay nadie, no hay nadie. Bueno, miren lo que es el baño, el vidrio hasta con el logo de la AFA. Y creo que estamos, ¿eh? Excelente. Con la recorrida, aparte de ser que ustedes tienen que ir cerrando. Muy bien, muy bien. Tenemos la utilería que la vamos a hacer nosotros, pero ya fuera del espacio de ustedes, porque todavía quedan lugares para recorrer. Y que encuentre una foto de la familia allí en la mesa de luz. Es todo un detalle. Sí. Y está muy bien. Sí, está bien buscado, muy bien pensado.